Un saludo para todos mis amigos los que visitan este canal. Nuevamente quiero traerles a ustedes la imagen de esta pantalla de televisor Kalei de 43 pulgadas, la cual representa unas líneas en sentido vertical que no dejan ver la imagen, como también una parte superior de la pantalla permite ver una parte de la imagen. Vamos a ver a continuación el modelo y la solución para esta falla. El modelo de este TV es un modelo Kalei KST-B43FHDT, este es el modelo de este televisor. Entonces ahora, después de haber visto este modelo, pues vamos a ver un proceso que podemos aplicar para corregir la falla de este televisor. Entonces vamos a proceder a destaparlo y luego vamos a mirar lo que podemos hacer. Bueno, para destapar este modelo de televisor, basta con darle un golpecito después de bajar los tornillos a esta parte y ya queda destapada toda la parte de los circuitos del televisor. También tenemos que desmontar esta zona que tiene que ver con la que sostiene el sonido. Ya tenemos todos los tornillos totalmente zafados y ahora vamos a ver cómo procedemos a terminar el destapado. Bueno, a esta le dimos como un golpecito de derecha a izquierda y salió. A esta le vamos a dar también un pequeño empujoncito de al contrario, de izquierda a derecha. Vamos a mirar aquí. Aquí ya salió. Entonces ya tenemos totalmente abierto nuestro televisor. Entonces vamos a proceder a mirar esta correa que une la tecón. Esta es la tecón y aquí la tecón se une a la parte del display de la pantalla. Entonces vamos a hacer un proceso aquí de limpieza y luego miremos cómo reacciona este problema de este televisor. Bueno, mis amigos, ya hice una limpieza a todas estas líneas que a veces da resultado como aquí. Se le quitan los seguros y se quita la cinta y se limpia con un buen limpiador como balsol, como alcohol isopropílico o como el líquido tíner usando regularmente un cepillo como este. Pero pues ninguno de estos aspectos funcionó. Entonces ahora les voy a mostrar el que realmente me ayudó a corregir este tipo de falla. Se trata de cortar una pequeña cinta de esas que vienen, que se llaman cintas adhesivas transparentes. Como lo pueden ver aquí, una cinta que cubre unas 11, 12 líneas se pone por este lado y se dobla hacia acá. Yo lo probé hacia este lado, no dio resultado. Ahora entonces lo ajusté para este lado y vamos a ver los resultados que finalmente logramos. Bueno, aquí entonces ya lo ajustamos, lo acoplamos aquí con la cinta que dijimos, como les expliqué. Entonces ahora sí vamos a bajar el seguro y ahora entonces vamos a probar nuestro TV, cuál fue el resultado una vez hicimos este proceso. Bueno, finalmente aquí vemos el resultado después de este proceso. Y como vemos se ha logrado que la pantalla logre dar ya su respectiva imagen. Ahora le voy a colocar imagen y lo vamos a ver entonces a continuación para que ustedes vean cómo quedó el proceso realmente. Bueno, y como podemos ver aquí, finalmente hemos logrado una respuesta de imagen satisfatoria y la imagen errónea se ha corregido. Entonces tenemos aquí ya un televisor listo para devolvérselo al usuario y se ha corregido entonces el error de esa imagen que antes vimos. Y entonces espero que ustedes también cuando tengan un modelo de esta serie de televisor Kalei, del modelo que mencionamos de 43 pulgadas, pues también le pueda servir el procedimiento para que ustedes analicen los síntomas y hagan lo mismo que yo he hecho aquí y puedan entonces solucionar este problema. Si les gustó este video, por favor amigos pueden compartirlo, también se pueden suscribir a mi canal y les agradezco de antemano que me den un me gusta. Hasta una próxima entonces mis amigos, como ustedes pueden ver aquí no le pongo el audio por problemas de derechos de autor por los canales y ese no era la falla del televisor, él tiene audio común y corriente. Entonces eso es todo mis amigos y hasta una próxima.